Y viene lo bueno, Elvia Ayol Es Nahawa, Kunanka, Asiridu Kuringi Pero Kipapunyayuyaringi, Nyukata, Kuyangishkata Y me tak toku kongiaris, nyuka kuyashka Enyata ni kuyakunit, nyuka huambrito Seguro toku kuspanarius, kuliraskangi Y me pretek to kishkangasakirishkangi Kuntari ksiridu kika, kumaktamari Es kizapurikurkanchi humaita dispakus Ima ta taururashari, chasnari pika Chasnakanataka, manak, yuyakkan nichu Ima ta yuyakshari, chasnaki nataka Asikaru asikwasan, achari nichu Chay mentachukungaringi, nyuka kuyay Asikakuskia, nychurein, achari nichu Nyuka ta sakirindika, nyuka huambrito Cinta puzperle kurkani, riksirurasta Tu kuytani, acharkangi, nyuka tolzai Kusyungunguagmi kanta, uya kurkani Kusyungungu, kusyungungu Kusyungungu, kusyungungu Pero como yo, jamas huambrito Kusyungungu, kusyungungu Oye, ¿por qué te alejas, mi amor? Y me tectoco con diario, 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 con diario. Y me pretexto que es que en casa querisca, con diario, 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 con Gracias mi Dios por darme el talento Para seguir cantando para el Ecuador y el mundo entero Gracias mi Dios por darme el video